El Sol, como nunca antes se había visto nuestro astro reino deja de fascinarnos. Ahora el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA ha conseguido estas fantásticas imágenes de nuestra estrella, una infernal, máquina, térmica que, paradójicamente, genera la energía que hace posible la vida en la Tierra. En las fotos se aprecian los bucles creados por los gases incandescentes en la deslumbradora faz del astro, un prodigioso fenómeno en el que entran en juego enormes cantidades de energía. También se observan las pavorosas llamaradas que sobresalen del Sol, eyectadas hacia el espacio, y que alcanzan temperaturas inimaginables, del orden de los 2 millones de grados centígrados. Como titánicos lanzallamas, en un abrir y cerrar de ojos reducirían la Tierra al estado del vapor, si ésta se pusiera en su camino. El valor de las imágenes, más allá del científico, reside en su notable estética. Casi parecen una obra de arte en movimiento. Gracias. 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 Gracias.